Sí, nos vinimos con el operativo 2020 del registro civil a modo de acreditar a identidad junto con el ANSES. Digamos, se retiran los datos de la persona, es esencial para poder retirar la tarjeta, contar con el DNI y aquellas personas que tengan el documento vencido, que se haya extraviado. Nosotros estamos a menos de tres metros para poder resolver el problema en el momento y que la persona no tenga que estar con tanto trámite burocrático para poder sacarlo en otro lugar. Por eso hemos venido a instalarlo y es un operativo conjunto para acreditar recientemente los datos de la persona para que pueda retirar su tarjeta. La verdad que primero que estamos muy contentos que esto viene muy fluido. Tenemos gente de las cuatro y media de la mañana, aunque abrimos las puertas a las siete. Se esperan por día entre tres, tres mil quinientas personas. El trámite es muy sencillo, se acreditan en la puerta, aquel que está en el padrón ingresa ya al sistema, el que no está, está el camión del ANSES para ver cuál es el problema que no está. Una vez que ingresa, se controlan los datos, se entrega la tarjeta por Banco Nación y al final del proceso se capacita en alimentos saludables, el uso de la tarjeta. Es un trámite que no demora más de entre siete y ocho minutos. Bien, la verdad que sí, buenísimo. Fuimos muy bien atendidos y bueno, la verdad que esto sirve para ella, para los chicos, para todos en realidad, porque la verdad que hacía falta algo así. Bueno, contanos cuánto tardaste aproximadamente el trámite, a qué hora viniste. Vinimos, estuvimos a las siete en la cola, entramos, bueno, ella se demoró un poquito por un tema del DNI, pero entramos y la verdad que muy buena la atención de los chicos que nos tocó. La verdad que contentísimas nos vamos y salimos rapidísimos. Sí, contenta, chocha, fue todo muy rápido, así que bueno, yo sé que nos ha ayudado un montón, económicamente, porque hoy en día ese trabajo no hay y si trabajamos lo justo y necesario la plata no alcanza, así que esto no hay ni re bien. ¿Cuánto estabas recibiendo ahora y cuánto vas a recibir a partir de ahí? Y con la asignación, seis mil pesos, porque yo sé que son dos mil la asignación. Mi maestro, genial. ¿Cómo cambia ahora? ¿Está previsto ya la compra? ¿Dónde la vas a hacer? Están habilitadas, me dijeron que puedo gastar en cualquier supermercado o donde vaya, solamente mercadería. Paralelamente se realizan talleres de capacitación, de información general sobre violencia de género, sobre las infancias y funciona un mercado de productores de la economía popular, porque ¿cuál es la idea? Que estas personas beneficiarias de la tarjeta del plan alimentar puedan comprar con esa misma tarjeta en los distintos puestos de este mercado, que siempre tiene productos de muy buena calidad, a muy buen precio, naturales, sanos. Bueno, allí también estuvimos recorriendo esta muestra para conocer precisamente qué es lo que ofrece. Sí, empezamos hoy muy temprano en la implementación de la distribución de la tarjeta alimentar en la ciudad de Rosario, es parte dentro del marco del Plan Nacional contra el Hambre, y de la Municipalidad de Rosario acompañamos el operativo junto a Nación y Provincia, con un mercado social, o sea, con productos que tienen que ver con la canasta básica, con productos de alimentación saludable, y que tienen el postnet para ya directamente las familias que salen con su tarjeta alimentar puedan venir y ya empezar a comprar productos alimenticios de buena calidad. Veíamos que hay bolsones con precios muy accesibles. Sí, sí, buscamos como el mercado que firmamos la semana pasada conjuntamente con el Intendente, con Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social de Nación, va a haber mercado en distintos barrios de la ciudad, y durante los 15 días que dure el operativo aquí junto al río, vamos a estar con el mercado social. La idea es justamente que los productores puedan vender directamente a las personas que salen con la tarjeta. Sí, la idea es que las familias sepan que hay una oferta que tiene que ver con la alimentación saludable, con productos agroecológicos, con verdura, carne, leche y frutas, que es lo que se está priorizando para mejorar la calidad nutricional, y además complementamos nuestra propuesta de acompañamiento desde el municipio con la campaña de Precios Justos, con más de 120 almacenes que tienen el 10% de descuento para aquellos que tienen la tarjeta alimentar. Los precios, tenemos unos precios de pan lactal, dos pan lactal, uno de salvado y uno blanco, 140 pesos. Si no tenemos una promoción de 300 pesos, se llevan dos tallarines, dos pan lactal chico, un disco de tarta grande y un pan de sándwich, 300 pesos. Tiene cinco productos, tiene choclo, tiene acelga, tiene lechuga, tiene berenjena y cuesta 200. Y tiene una rajeta, cinco productos. Bueno, ¿diferencia si uno lo quisiera comprar separado o en otro lugar de precios? ¿Diferencia? Porque nosotros somos los productores y queremos entregar al consumidor directamente. Tenemos productos veganos, galletas de semilla con harina integral, budines también con harina integral y chip y banana, todo vegano. Igual que los panes, panes con semilla, con avena, tres pizzas a 100 pesos, también tienen harina integral y semilla. Y después legumbres y un bolsón que tiene medio kilo de ravioles, medio kilo de fideos, un pan integral y una docena de discos de empanada, 250 pesos.